Las farmacéuticas están haciendo todo para silenciar este conocimiento. Si las personas entendieran lo que es la epigenética, muchas empresas farmacéuticas ya no serían necesarias. ¿Tú crees que quieren que sepas esto? Ya sabes, una de las industrias más grandes que existe en este planeta, ¿crees que te dirán que tú te puedes curar a ti mismo sin la necesidad de drogas? Por supuesto que no, no lo harían. ¿Cuánto crees que ganan los doctores al venderte la idea sobre una pastilla que viene de la industria farmacéutica, diciendo que es lo mejor que encontrarás para tu problema y que si te tomas esta pastilla te vas a sentir mejor? Más luego te enteras que era una pastilla de azúcar, que te hace sentir mejor por el efecto placebo que el doctor creó en ti. Esto significa que no te recuperaste por el medicamento, te recuperaste debido a que creías en el resultado de esa pastilla. Te aseguro que al menos un tercio de los resultados en tratamientos médicos es debido al efecto placebo, donde la recuperación proviene desde tu interior. Y sé que me vas a decir, bueno esto no es nada nuevo, yo ya sé sobre el efecto placebo. Sí, pero ¿realmente lo aplicas conscientemente en tu vida? ¿Has logrado la maestría de recuperarte a través del pensamiento positivo? ¿Lo pones en práctica o simplemente lo sabes? ¿Y qué pasa con el pensamiento negativo? Ya que la verdad, nadie habla de eso, siendo que ambos tienen el mismo poder sobre ti. Es igualmente poderoso al momento de generar un efecto en tu cuerpo, como el pensamiento positivo, pero este va en la dirección opuesta. El pensamiento negativo se denomina el efecto nocivo y puede generar cualquier enfermedad e incluso provocarte la muerte. Si crees que vas a morir, puedes morir debido a esa creencia. Es por eso que debemos poner atención, ya que los psicólogos afirman que más del 70% de nuestros pensamientos son negativos y repetitivos, como un disco rayado que toca el mismo pensamiento negativo una y otra y otra vez. Si no tuviesen ningún efecto, da lo mismo, pero tus pensamientos, ya sean positivos o negativos, dan forma a tu biología y si los dejas sin control, pueden jugar en tu contra. Es por eso que ha llegado el momento de despertar. Tus pensamientos negativos pueden manifestar una negativa experiencia en tu vida. Tomó más de 20 años de investigación hasta que la ciencia tuvo que afirmar el efecto de los pensamientos sobre nuestra biología y le dio el nombre de epigenética, la cual afirma que a través de nuestra interacción con el medio ambiente es posible alterar nuestra genética. Mas la industria farmacéutica ha hecho de todo para detener la validación de esta ciencia. Ellos son los que tienen el control sobre la medicina y debido a que esta forma de cura no es posible ponerla en una cápsula o en una tableta que se pueda vender y obtener ganancias, han negado sus resultados e incluso silenciado a quienes han realizado mayores descubrimientos en esta materia. No quieren hacerlo público, ya que estamos hablando de sanar a través de la conciencia y eso es algo que no se puede vender. Así que a través de su dinero, el cual es una cantidad masiva, determinan la dirección del estudio de la medicina. Por ejemplo, y puede que a muchos no les guste esto, pero el Prozac en los test de laboratorios no ha superado los resultados de una pastilla de azúcar. Imagina cuántos millones al día tan solo se invierten en personas que compran Prozac. ¿Y para qué hablar de las estatinas? Las estatinas ayudan a menos del 3% de los que las usan. De hecho, los efectos secundarios, que son muy peligrosos, pasan el 23% de los casos. Así que, ayudas al 3%, mientras el 23% se enferman debido a la droga. ¿Cuánto tiempo planeas vivir así? Estas empresas son vendedores de drogas. Tú no les interesas, solo desean aumentar sus ganancias. Mientras en la TV cada 10 minutos sale una publicidad o hablan de la nueva droga, te convencen que la necesitas, con un marketing realizado por los más grandes expertos del área. ¿Tienes un dolor, molestia o malestar? Esta droga es la solución. Mira a esta persona muy feliz porque acaba de tomar esta droga y ahora se siente bien. Mira lo feliz que es. Y nos faltan los que compran esa historia. Mientras la empresa farmacéutica mata a más de 300.000 personas al año bajo la premisa de que ese es el coste de la medicina. Mientras tienen una guerra contra las medicinas naturales, que en realidad la mayoría no tienen efectos secundarios, pero repentinamente son ilegales. debido a que no están reguladas por la industria farmacéutica. ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué puedes hacer tú? El primer paso es dejar de comprar sus drogas. La educación es clave. Podemos recuperar las medicinas naturales antiguas. Ya lo sé, estás pensando, ¿Pero cómo voy a dejar de comprar mi medicina? Yo la necesito. Ese es el primer paso. Empodérate de tu habilidad sanadora natural. Tú eres quien tiene el control sobre tu cuerpo a través de tus pensamientos, a través de prácticas como la meditación, ejercicios de respiración, a través del autoconocimiento, la autoobservación, de sentir tu propio cuerpo y direccionar tus propias energías. Incluso, utilizando plantas naturales es una forma más positiva de sanación. Más ir a la tienda y comprar la pastilla es más fácil, pero tienes que entender esto. Si tomas una droga y ésta tiene un efecto en ti, esto se produce porque tienes un equivalente natural de esa droga en tu propia biología. Para que una droga te afecte o tenga un resultado, debes tener un receptor para esa droga, como un receptor de proteína. ¿Por qué tu organismo tendría un receptor para una droga que nunca tomaría? Eso es innecesario. Nuestro organismo no hace eso. Así que si tienes un receptor para una droga, por definición, ese receptor está ahí porque hay una droga natural la cual tu cuerpo produce de forma similar. Por ejemplo, el THC. Nuestro organismo tiene receptores para el THC, tetrahidrocannabidol. ¿Por qué? Porque tú puedes producir THC. Entonces, si quieres tener el efecto de esa droga, debes consumirla o puedes de alguna forma estimular su producción. ¿Y cómo haces eso? Cambiando el estado de tu conciencia, ya que puedes inducir a tu cuerpo a encontrar soluciones al producir el equivalente natural de la droga que vas a consumir. Si no lo estás haciendo, es simplemente porque tu grado de conciencia no está apoyando tu salud. ¿Más cómo solucionas esto? Simplemente ajustando tu grado de conciencia, estamos en un momento de gran despertar y ha llegado la hora de utilizar tu máximo potencial a través de tus pensamientos y tu estado mental. Este poder es tuyo, ya lo posees dentro de ti, mas llegó el momento de tomar posesión de él y así lograr el bienestar total en tu vida. Gracias.